SM Radio, más cerca de ti. 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 Ellos también, pues era lo más justo que a él le pagaran y se terminó el problema. Posteriormente, me dijeron los muchachos que los chinos los obligaban a descargar los contener y los tiraban y los descargaban, ya casi cuando lo iban a terminar, le decían, también me vas a hacer esto y aquello, y le decían, no, 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 no quedemos en eso, si no, no te voy a pagar, pues no, no me pagues, y entonces le decían, pues nos vamos. Pero ya casi el contener a punto de terminarlo, señor presidente, le dije, cuando pase esto, me llaman, le hablé al del taxi, le dije, quiero a tu mejor conductor que me lleve por atajos a Brooklyn. Y sí me llevaron, que no nos tenemos tantos. Señor presidente, le hice llamadas, 11 llamadas al 911 y no iban. Y en la última le dije, si no vienen, en 10 minutos yo voy a convocar a la prensa y aquí voy a dar una conferencia de prensa de toda la explotación que ustedes permiten. Cuando yo estaba hablando por teléfono al 911, la patrulla dio la vuelta. Llegó, abrazó al chino y se fue platicando. Yo tomé fotos, fotos y publiqué esa nota. Y un día me llaman y me dicen, señor presidente, lo que les pagaban era muy poco. Y cuando veníamos de regreso en el tren, sabe qué decían esos jóvenes, pero nos pagaron. Era la primera vez que les pagaban, señor presidente. Siempre los hacían trabajar y nunca les pagaban. Y el gusto que decían en el tren, y le hacían así, nos pagaron, pero nos pagaron. Y me abrazaban, señor presidente. Me vine y ya no seguí trabajando en eso por la desaparición forzada de mi hermano. Señor presidente, por favor, quiero encontrar a mi hermano. Cuando se lo llevaron, se llevaron mi corazón. Se llevaron mis ganas de vivir. He vivido deprimida, pero un amigo me dijo, Ernestina, necesitas levantarte como un boxeador cuando va a pelear. Tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que prepararte mentalmente para que ese enemigo lo puedas vencer. Y es por eso, señor presidente, con la ayuda de Dios, estoy aquí de nuevo, de frente, buscando a mi hermano. Porque para eso estoy viva, señor presidente. Para eso vivo. Y yo, como yo, todos los familiares de los desaparecidos, ellos están igual, señor presidente. Ellos están igual, subiendo, sufriendo, señor presidente. Te despiertas y qué dices. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo hace frío? ¿Cuándo vas a comer? Esa tortura, señor presidente. Es interminable. Porque se los llevan a ellos, pero también los llevan a nosotros. Los secuestran. Ya no es posible, señor presidente. Le agradezco, señor presidente. Y que esto se lleve a cabo para que no haya más, ni uno más, señor presidente. Le agradezco, señor presidente. Bueno, decirte con toda franqueza que estamos luchando para saber sobre el paradero, sobre dónde están los que han sido desaparecidos. Nosotros, desde hace mucho tiempo, antes no se atendían estas sentidas demandas. Ahora hay una comisión de búsqueda que está a cargo de la Secretaría de Gobernación y, en especial, de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Y todos los días se trabaja con ese propósito. Nosotros tenemos el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones. No solo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia. Porque en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria. Y el Estado era el principal violador de los derechos humanos, porque se imponían de esa forma, desapareciendo, torturando, asesinando, masacrando a la gente. Ahora nosotros hemos actuado de manera distinta, por convicción, por humanismo. Por ejemplo, no se reprime a nadie. Las Fuerzas Armadas protegen al pueblo. No se usan para reprimir al pueblo. Y la Secretaría de Gobernación, que antes la utilizaban para reprimir, para combatir a opositores, a quienes se manifestaban en contra del gobierno, ejerciendo periodismo, o en el movimiento social, o los movimientos políticos. Pues esa Secretaría era la que manejaba la Policía Secreta, la famosa Policía Federal, la Policía encargada de la represión. Ya todo eso se ha cancelado. Ya no existe la Policía Federal de Seguridad. Ya no existe el CISEN. Ya no se espía a nadie. Se garantizan las libertades. Y no se dan órdenes para reprimir. Vamos a seguir garantizando la paz, la seguridad, la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer el oficio del periodismo. Y que necesitan protección. Todos. Pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia. Porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la libertad de expresión. Se negocia con la libertad de expresión. Pero hay muchos periodistas en México, como es tu caso, que están constantemente del lado del pueblo haciendo denuncias por las injusticias que se cometen. Todos merecen protección. Pero, repito, más quienes están expuestos por llevar a cabo un periodismo de denuncia. Ese es nuestro compromiso. Vamos a que te atienda Alejandro Encinas. Aquí está, en Acapulco, porque viene a haber varios temas. Y le vamos a pedir que platique contigo. A mí me tocó llegar a un desastre. Por el caso de la excepción. A mí me tocó llegar a un desastre. 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 física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Inderec. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. ¡Suscríbete al canal! En Guimilpan, Querétaro, aprovecha Preventa. Terrenos habitacionales campestres desde 300 metros cuadrados, muy cerca, a solo 20 minutos de la ciudad, con dos lagos, locales comerciales, casa club, servicios ocultos. Aprovecha precios de Preventa. Terrenos campestres listos para escriturar, con entrega inmediata. Informes al 442-604-7615. 442-604-7615. Tu casa en el campo, a solo 20 minutos de Querétaro, en Guimilpan. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante ir a los pueblos, voy a Ometepec, a Antier, y me dice el dueño de la gasolinera, aquí tenemos un problema porque se va mucho la luz. Y me llamó la atención porque, como ando por todo el país, no había recibido quejas en ese sentido. Y desde Ometepec le hablé al director de la Comisión Federal de Electricidad y ya me envió un informe y ya se va a atender el asunto. Y así, el recorrido sirve para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, abandonada, que el gobierno sea itinerante, que el gobierno de la República no sólo tenga como sede el Palacio Nacional, sino que pueda estar, como lo hicimos en Ayutla, que pueda estar en Metlatono, que voy a ir próximamente, en todos los pueblos, todas las regiones de Guerrero. Ya estuvimos en Chilapa, vamos a ir también a la Tierra Caliente, vamos a ir a la Costa Grande, pero la próxima semana vamos a hacer un recorrido en Veracruz y voy a estar en Chihuahua posteriormente. Entonces, independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando, no necesito a los del CISEN, que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México, además, diariamente nos reunimos de seis a siete de la mañana para saber lo que sucede en el país, recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes de seis a siete de la mañana, en los estados se hace lo mismo. Aquí en Guerrero hay una mesa que se reúne de todas las instituciones encargadas de seguridad y a esa mesa asiste el gobernador y es de los que tiene más asistencia. A ver, no tenemos ahí la... Sobre ese mismo tema, presidente, preguntar, ¿cuál es la asistencia de los gobernadores? ¿Cuáles son los que participan? Actualmente, las... La mayoría... La mayoría... ¿Quiénes no van? ¿Quiénes son los más frecuentes? Son muy pocos, pero la mayoría asiste todos los días al atender el problema de seguridad. A veces porque tienen pues otras tareas pero siempre va el secretario de gobierno. Cuando no va el gobernador está el secretario de gobierno. ¿De manera presencial o las hacen también remotas? No, no, no. De manera presencial. doscientos cincuenta y seis reuniones en los últimos tiempos en los que ha estado el gobernador Héctor Astudillo. Solo faltó en treinta y ocho pero asistió el secretario de gobierno. Esto es muy importante. Esto no se hacía. recibían las autoridades, el presidente, los gobernadores un reporte semanal si acaso. Por lo general era cada quince días, cada mes ni siquiera se actualizaban los delitos que se cometían. es decir, no se daban a conocer diariamente. Nosotros tenemos la información sobre los delitos cometidos ayer, el fin de semana. A ver, pongan, por ejemplo, homicidio. Esto no sucedía. Esa estadística se conocía a los quince días al mes y desde luego que no se reunían, eran reportes, solo se vio una cosa muy grave, había con urgencia una reunión de seguridad. pero esto es distinto ahora todos los días y yo agradezco mucho al gobernador Héctor Astudillo y agradezco a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México porque han estado participando. Es una labor conjunta porque así lo ameritan las circunstancias. Esto es lo que la gente quiere, que haya paz, que haya tranquilidad. No es lo mismo Acapulco con tres, cuatro homicidios, cinco homicidios diarios a lo que está pasando en la actualidad que hay una disminución de homicidios. en el caso de Acapulco. Pero eso es un trabajo de toda la vida. Mire, digo, de todo el tiempo. Eso es viernes, sábado y domingo. Esto es lo que pasó. Y eso lo vimos hoy, en la mañana. viernes 73 en el país homicidios. 79 sábado. 52 ayer domingo en el país por Estado. y analizamos las causas. No es nada más la estadística. Vemos caso por caso todo lo que sucede. Entonces, sí es muy importante hacer un reconocimiento, qué bien que me planteas esto, a los que asisten a las mesas. Los gobernadores de la alianza federalista acuden con la misma frecuencia. No tengo el dato, pero la mayoría están participando. La mayoría están participando. en otro tema, la semana pasada la Secretaría de Gobernación con los diputados morenistas presentaron la reimpresión de la Constitución con estas nuevas adecuaciones. Hablaron de que van desde 763 reformas a la Constitución actual, de las cuales el 65% se hizo esa reforma 65% durante el periodo neoliberal. En su administración hicieron el recuento van 18 modificaciones a la Carta Magna. La pregunta es, Presidente, con esas 18 modificaciones usted podría decir que ya se revirtió esa reforma que era neoliberal, la Constitución, la Constitución que en su mayoría estaba fundamentada en el neoliberalismo, con estas 18 reformas de su gobierno ¿se habría ya revertido? Pues lo principal, porque la verdad es que durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a reformar la Constitución para legalizar el saqueo, el robo. Para eso fueron todas esas reformas y se los puedo probar a ver si no tenemos una lista de todas las reformas del periodo neoliberal en uno de mis libros está. Este creo que en la salida de cómo fueron ajustando del marco el marco del marco. Gracias por ver el video. 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 Contrata al 442-628-0000. Gracias por ver el video. Todo eso se llevó a cabo durante el periodo neoliberal. Es impresionante el número de reformas en ese sentido. Nosotros, ¿tú sostienes que son 18? Sí, creo que son las básicas. ¿Por qué? Porque dentro de esas 18 está el que la corrupción es delito grave, que no lo era. Está la creación de la Guardia Nacional, está una muy importante, la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas que no pagaban impuestos. Esa era una gran injusticia. Imagínense, todo el pueblo pagando impuestos. Y los potentados no pagaban. En los últimos años, en los últimos años, se les condonaron a los grandes, se les condonaron a los grandes cerca de 400 mil millones de pesos, de impuestos. Y eso ya se terminaron impuestos. Es también delito grave el huachicol. Una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento, lo acaba de expresar ahora a Diana, es que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional la pensión a niñas y a niños con discapacidad. Ya es un derecho constitucional las becas para estudiantes de familias pobres. Ya es un derecho constitucional la atención médica, los medicamentos gratuitos. Además, está en la Constitución establecido que para cumplir con estos derechos no pueden disminuirse los presupuestos de un año a otro. Es decir, cada año tiene que haber más presupuesto, lo que estamos aquí señalando con adultos mayores. Y para poder dar marcha atrás a esa reforma, necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso. La mayoría calificada, la mayoría calificada, y eso ya no lo van a poder tener, lo que diga mi dedito. Entonces, sí han habido estas reformas importantes. ¿Cuáles faltan? Así, ya para redondear, tres. Una, para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad, dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no darle la preferencia a las empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, son empresas de interés público. La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz, porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro. Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada. Ya las empresas particulares estaban vendiendo el 65% de la energía que consumimos en el país y la Comisión Federal, solo el 35%, y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio. Y lo más reprobable, las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz, menos por la luz tarifas más bajas que lo que pagan los usuarios. Entonces, una familia de clase media, media o del sector o de la clase popular. Entonces, todo eso lo queremos corregir con esta reforma. La segunda es la que tiene que ver con la Guardia Nacional. Que no quiero que pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se echó a perder, porque se corrompió, no se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo. Nada más piensen ustedes que en el tiempo que estuvo la Policía Federal, nunca hicieron un cuartel. También mandaban a los policías federales a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Ahora no, ahora se están construyendo instalaciones. Aquí se habló de nueve instalaciones, ya cuatro cuarteles terminados de la Guardia Nacional, tres en proceso y dos más que se van a construir y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional. Son ahora en el país cien mil elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo en dos años, se está consolidando, ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden en la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Y eso va a requerir una reforma constitucional, porque si dejamos a la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal. Entonces, esa es una segunda reforma en su momento. Y la tercera es una reforma electoral, para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral. Ya avanzamos en esta pasada elección. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo una elección de Estado. El presidente de la República, el gobierno federal, no intervinieron en las elecciones. No se usó el presupuesto público, pero todavía falta. Y sobre todo, hay que reducir el costo de las elecciones, porque es mucho lo que cuesta. Es el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE. Costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos. No todo es INE, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir las participaciones, las prerrogativas a los partidos. Eso lo voy a proponer. No va a estar fácil, pero ya saben que a mí me interesa y me importa mucho que estas cosas se planteen y que los ciudadanos... actívate y mantente Sigue haciendo frente a COVID-19. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. INDEREC. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. INDEREC. En hacer Coupto de Roma. Lo. 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 ¡Suscríbete al canal! Capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. ¡Decídete hoy! Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curiquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa cuando metes un huevo al microondas? ¿No? Te pellizcas el otro, mi hermano, ¡se no me imaginas! ¡Ay, qué cosas! Bueno, arranquemos el día con un hashtag que dice ¡Problemas de guapos! Creo que el día de hoy, híjole, hoy no vino Fer, ¿verdad? Él hubiera sido el indicado en contestar la vez que él es el autoabanderado guapo. Entonces, hoy lo extrañamos, pero bueno, problemas de guapos el día de hoy. ¿Problemas de guapos, Junior? A veces va la mamá de... No, eso a mí no me pasa nada, güey. Dice, problemas de guapos, hasta en el súper y con pijama me piden mi número de celular, redes sociales. Bueno, sí, ¿eh? Ya hoy en día es más factible contactar a una persona a través de redes sociales. Es como que más sutil de... Oye, ¿tienes Instagram? Oye, ¿tienes Facebook? Y como que... Y ya no tanto llegas como con el perreo de... ¿Me pasas tu número? Es como un poco más sutil, por así decirlo, ¿no? En fin, ¡problemas de guapos! Objetivo, no llamar la atención cuando salgo. Obstáculo, mi maldita belleza. Totalmente de acuerdo. Bueno, el día de hoy tenemos información de Conagua para todas y todos ustedes. ¿Cómo estará el tema del clima, del tiempo y toda la cosa? Parcialmente nublado, parcialmente despejado, como decían en un noticiero matutino. Vamos a ver esto. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental e interaccionará con inestabilidad atmosférica superior, generando chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, norte, occidente, centro y sur de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua y Nayarit. Asimismo, el paso de la onda tropical número 12, frente a las costas de Guerrero y Michoacán, y el de la onda tropical número 13, por el sureste del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión en la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes, con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, así como tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Finalmente, dominará ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste, occidente, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, con temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en el norte de Baja California, y de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Sonora. Muchas gracias a nuestros amigos de Conagua, Comisión Nacional del Agua. Gracias, señoras y señores. Recordemos que estamos con el fenómeno de la canícula en México. La canícula es sequía intraestival, sequía de medio verano o veranillo, como también se le conoce, y consiste en la disminución de la precipitación acumulada durante los meses de julio y agosto en algunas regiones de México. Esto que ocasiona la intensificación y desplazamiento al oeste de la alta presión atmosférica semipermanente en el Océano Atlántico, y la intensidad de vientos en niveles bajos en el Mar Caribe. Las circulaciones asociadas entre los factores la modulan interanualmente, que se ha identificado en la asociación de Madden-Julian. Características, disminución de la precipitación acumulada durante varias semanas, cielos mayormente despejados, mayor incidencia de radiación solar, aumento de la temperatura superficial. Así que, bueno, tomemos precauciones. El promedio en México de la canícula se ha presentado en los siguientes estados. Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala. Ah, mira, sí ponen Tlaxcala. Yo pensé que no existía. Sí, qué cosas. Bueno, Veracruz y Yucatán. Pues entonces estamos con Canícula. Yo pensé que eres un padrecito de una película. Padre Canícula, necesito hacerle un secreto de confesión. Bueno, oiga, ya tenemos Héctor Castillo. Momento de las plomas de la desmañanera. Querido Héctor Castillo, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, Cristian. ¿Cómo estás? Feliz de verte como todos los lunes. Feliz, ya no estamos acostumbrados a tenerte muy seguido en este programa y eso es algo muy bueno porque siempre hay algo que nos aportas en nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos a alabar a Dios todos porque Él es el que nos da la facultad de la enseñanza que es a lo que me dediqué toda mi vida. Así es que qué bueno que podamos aprovechar este día. Gracias, Cristian. Gracias a todos los que están en cabina. Que tengan una excelente semana. Que Dios bendiga cada proyecto que ustedes elijan iniciar en esta semana. Y bueno, pues vamos a platicar hoy de algo que es un tema que requiere una atención especial. Porque vamos a hablar de la escucha activa. ¿Cuántas veces ocurre que llegamos a la oficina de alguien o queremos dialogar algo con alguien que para nosotros nos parece importante y tenemos esta percepción de que no estamos siendo escuchados? Tenemos la percepción de que la persona nos está ignorando porque está viendo su teléfono o está viendo a gente que está pasando y nos dice, sí, sí, te escucho, te escucho. Pero no nos está realmente escuchando. Y nos sentimos no tomados en cuenta. Otras veces es mucho peor, ¿no? Que incluso te interrumpen. Permíteme tantito. No, mira esto, lo otro. A ver, sí, ahora sí. ¿Qué me estás diciendo? Que es mucho peor, ¿no? Cuando las personas no tienen esa empatía para escuchar, los otros nos sentimos no importantes. Y quiero dejarte una frase que es de mi cosecha, así es que la puedes tener, yo no tengo ningún problema, pero es muy fácil. Para mí, escuchar es una forma de decir, me importas. Escuchar es una forma de decir, me importas. Cuando una persona nos escucha, nos hace sentir importantes. Entonces, ese muchacho, ese hijo pequeño tuyo, que a lo mejor llega a la hora que tú estás viendo un partido, que estás viendo una noticia, que estás viendo una novela, y le dices, espérate, 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 ahorita en los comerciales, dame un segundito, eh, ahorita te atiendo. ¿Qué mensaje le estás dejando? ¿Qué es importante o no para ti? Cuando llegas al restaurante y lo primero que haces es sacar tu celular. Y mira, yo soy adicto a eso, así es que voy a darme un zape yo a mí mismo ahorita en este momento. Los problemas de los guapos es que somos inteligentes, caballo. Entonces, y nos damos cuenta de que todo el mundo saca su teléfono y dejamos de escuchar a la familia que llevamos a comer. Digo, si fuimos a comer, no es nada más para ir a desgarrar alimentos. O sea, se supone que es para convivir. Y esa convivencia de los teléfonos y esto que hemos elegido de poner atención más a un teléfono que a las personas que me rodean, hace que nuestra escucha sea muy mala. Entonces, primero, el nivel más básico se llama escuchando la pausa. Es decir, cuando la persona está esperando que pauses, así como diciendo, ay, ya que acabe. Ese es el primer nivel. O sea, es un nivel muy bajo de una conciencia muy baja. El segundo nivel es esperando mi turno. El segundo nivel es así como, bueno, ahorita que se calle, voy a decirle esto. Ahorita que se calle, voy a decirle lo otro. O sea, no le estás escuchando. Estás esperando para poder hablar. El tercer nivel es una escucha reflexiva. Este ya es escucha. O sea, ya te están poniendo atención, pero todavía no están al 100% dentro de la plática. Como que están, ajá, ajá, ajá. Y no preguntan, no indagan, no dicen, oye, ¿por qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo te sentiste? Y ahora, ¿cómo te sientes? O sea, ya más participativo. No, nada más están escuchando. Como los terapeutas, pues, o sea, te escuchan y tú hablas y hablas y hablas. Y el último nivel, el cuarto nivel, se llama escucha empática. Cuando yo te estoy viendo, cuando no nada más te estoy escuchando con los oídos. Ojo, te estoy escuchando con todo mi cuerpo. Estoy sintiendo tu vibración. Estoy sintiendo, estoy viendo cómo te acomodas. Estoy sintiendo tu emoción. Y cuando yo digo, oye, yo te percibo triste. O yo te percibo con miedo. O yo te percibo muy enojada o muy enojado. Entonces, estoy siendo empático. Porque el otro se siente muy bien de poder contar con alguien que le hace sentir importante. Eso es lo más valioso del escucha. A sentir importante a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. No nada más preguntes el famoso, ¿cómo estás? Bien. Ah, yo también. Ya, ¿no? O sea, es así como un proceso. No cumplas con la rutina. No, no, no. Date el tiempo para detenerte hoy y esta semana con la gente de tu vida. A los que dices que amas. Y diles cómo te sientes. ¿Cómo estás? Eres importante en mi vida. O sea, las cosas que tú sabes que nadie más en tu lugar les puede decir. Y escúchales. Escúchales con lo que dicen. Ese cuarto desordenado te está mandando un mensaje. Esa ropa toda rota te está mandando un mensaje. Esa intención de perforarse la cara y todos lados te está diciendo algo de tus hijos. Escúchalos, escúchalos con todo tu cuerpo, escúchalos con toda tu vibración. Y creo que esta semana será grandiosa para ti. Así lo declaro que Dios te dé la capacidad de sabiduría para escuchar con empatía a todos tus compañeros, a todos tus familiares y especialmente a aquellas personas a quienes tú dices amar para que se sientan importantes contigo y para que siempre se acerquen a ti cuando así lo requieran. Ese es el tema, Cristian. Oye, querido Héctor, qué importante es, como bien lo dices, como bien lo apuntas, el poner la atención. Esa es la palabra. El dar la atención. Y cuando pones atención, creo público, les quiero decir que eso se llama ser educados. Muchas veces no sabes en qué situación, circunstancia se acerca la persona para pedirte que lo escuches. para pedirte a lo mejor alguna palabra de ayuda, de aliento, hacerte un comentario. Pero qué padre es cuando se toman el tiempo de mirarte a los ojos, de ponerte la atención. Eso habla mucho de la buena educación que se dio en casa. Claro, Cristian. Y además hay algo que no se puede esconder. Hay dos cosas en la vida que yo creo que no puedes esconder. El dinero es una de ellas. Se nota. Y la segunda, la clase. La clase es esto de lo que tú estás hablando. Claro. El tener calidad humana. El escuchar por igual a la persona que igual hace el servicio en tu casa, el jardinero, al que pasa a repartir algo. Escucharlos por igual. Hay gente que requiere hablar. Date cuenta y vas a darte cuenta como cuánta gente hoy requiere contarte algo. Y tú con tus prisas no te das ese tiempo, quizá porque te está haciendo falta clase. Que te voy a decir algo, querido Héctor. Eso, dime. Que te voy a decir algo. Muchas veces hay momentos que no son los adecuados para acercarse a hablar de algo, ¿sabes? Pero nunca está de más el hablarlo. Regálame cinco minutos. Dame una cita. Mira, quiero platicarte algo que es importante que sepas, ¿no? Tener esos canales abiertos de comunicación también. Que a veces estás en la mera hora del estrés. Estás en la corredera. O ya es la hora de comer y ya estás con un pie afuera. Y fíjate. Debe uno de entender que se debe de... El tema que sea, se debe de tocar con tiempo. Y si te dicen en ese momento, para evitar que te den el avión, dame cinco minutos, dame una cita, necesito platicar contigo. También es muy válido, ¿no? Claro, y que tú también lo puedas hacer. Claro. Cuando una persona te dice, oye, quiero hablar contigo, y tú te encuentras en ese momento muy ocupado, tú le puedes decir en ese momento, mira, a tal hora yo te busco y platico contigo. Claro. Dame este tiempo porque no he terminado una misión que tengo, pero yo te busco, tienes mi declaración y mi palabra y cumplirla, ¿no? Y biciclaros. Yo lo que hacía era pegar una hoja fuera de la puerta de mi oficina cuando yo trabajaba en escuelas y la gente que veía que estaba yo hablando con alguien se anotaba en un plumón, se anotaba con un plumón ahí en la hoja. Y saliendo de mi cita yo iba y buscaba a los que se habían anotado y sabían que yo los iba a ir a buscar. Así es que estaban tranquilos porque ya sabían que sí los iba yo a atender. Pero claro que sí requieres también tener clase para pedir escucha. No es de que me tienes que hacer caso ahorita porque soy tu jefe. Eso no es clase. La realidad es que si quieres ser tratado como gente importante, requieres comportarte como gente importante. Y la gente importante me van a disculpar, pero ni anda con el celular en la mano todos los días. Y es una persona que siempre que te dedica tiempo, los verdaderos ricos, los verdaderos empresarios, cuando te reciben en sus oficinas, y a mí me han recibido muchos de ellos, te dan el tiempo de calidad que te hace sentir que eres una persona importante. Cuando tú realmente sientes que los importantes son ellos, tienen esa gentileza por la clase que tienen. Amigo, yo nada más te quiero comentar una cosa que me tomé la libertad de hacer. Creé una lista de difusión donde todos los días mando una frase o un mensaje. Y justamente con la finalidad de acercarme con aquellas personas con las que de repente te topas en la calle y te dicen, uy, tiene mucho que no nos vemos, uy, qué milagro. No. Siempre hay que buscar un pretexto para tener una cercanía con esas personas con las que a lo mejor ya no tienes todo el tiempo de convivir, pero es importante tratar de ser empáticos y tratar de acercarnos con el pretexto que sea. ¿No crees? Claro. En este sentido, no es que tratemos, es que seamos cristianos. Bueno, sí. No puedo corregir, pero sí, es que la semántica, lo que tú dices, dice mucho de cómo tratas las cosas. Hay que realmente hacerle un frente al escuchar. Es ponerme consciente todos los días que la gente que se acerca a mí me está dando la oportunidad de atenderlos. No es que yo tenga que atenderlos, no. Es que me están dando esa oportunidad. El día que alguien no me considere importante y valioso, no se va a volver a acercar a mí porque sabe que para él ni él se siente importante ni yo ya soy importante en su vida. Y créeme que cuando eso te pasa con una pareja o con un hijo o con un jefe o con alguien importante de tu vida, duele cuando ya no se acercan a platicarte nada porque no se sintieron importantes para ti. Exactamente. Ya me exhibiste, Héctor Castillo. Pues deja de tratar, amigo. El problema que tienen los guapos es que tratan. Oye, nuestro hashtag, problemas de guapos. Ya te dije, yo creo que el problema de los guapos es lidiar. Para mí, que no soy guapo, quiero advertir. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo valoro la gente que realmente se ve muy bien y que tiene eso. Yo creo que tiene que lidiar con los prototipos, ¿sabes? O sea, esta niña güera de ojos verdes, muy bonita, y que tenemos los prototipos de, ah, ha de ser no sé qué y ha de ser no sé cuánto. Y esta, híjole, se le nota que no sé qué. Esos prototipos, o sea, hay gente muy, muy linda físicamente y que también es linda interiormente. Y la verdad es que me imagino lo difícil que ha de ser vivir en un mundo que tiene estos prototipos de que los guapos son sangrones a veces o de que los guapos no le hacen caso a nadie. No, no somos sangrones. Muy bien, amigo, muy bien. Te quiero mucho, Héctor Castillo. Tus redes sociales, por favor. Claro, muchas gracias. Yo te amo, Cristian. Muchas gracias a todos mis compañeros. Les deseo una excelente semana. Búsquenos en arroba Castillo Coach en Instagram o Fábrica del Éxito en Facebook o Castillo Coach también en Facebook. Con mucho gusto los atendemos, los escuchamos y les damos algunos tips, algunas lecturas quizá que puedan servirles a mejorar como seres humanos para el servicio de los demás. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego. A guapos y a no guapos. Sí, eh. Parejo, parejo. Muy bien, amigo. Te abrazo. Ándale, que Dios te bendiga. Bye, bye. Muchísimas gracias a Héctor Castillo como siempre y como todos los lunes. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. De regreso ya está el pastor, por supuesto, Jorge Cupido y el reporte vial del día de hoy con Laura Arteaga. Pausa. Actívate y mantente sano. Sigue haciendo frente a COVID-19. Practica diariamente media hora alguna actividad física que permita tu cuerpo. Complementa comiendo de forma balanceada. Recuerda, el deporte y la alimentación nos ayudan a mantener nuestro cuerpo física y mentalmente saludable. Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo, usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias. Cuida tu salud y la de tu familia. Indereg. Este programa es público y que ha prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. La municipalidad, la familia. Complementa comillas. A 음식, la comida, la solución. Complementa comillas. Complementa comillas. Empstellung. Complementa. S design. onte. ¡Suscríbete al canal! Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curiquilla. Y saludo con muchísimo gusto, Laura Arteaga con el reporte vial. Laurita, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Lao? Laurita, buenos días. El clima para el día de hoy es de un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 16 grados. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 13. Por último, recordarte que si vas a viajar a la Ciudad de México, no circulan los vehículos con holograma 1 y 2 en gomado amarillo, terminación 5 y 6. Y esto es todo por el día de hoy. Que pases un excelente inicio de semana. Gracias y hasta mañana. Gracias, Laura Arteaga. Como siempre, te mando un beso, un abrazo. Y por supuesto, invitándolos a que estén conectados con nosotros aquí a través de La Desmañanera. A través de nuestro link en Facebook que compartimos amablemente. Y pues bueno, saludos a Marisela Morales. Dice, buenos días. Buenos días, Marisela. Te mando besos y abrazos. Dice, Laura Arteaga, buenos días. Flor González, Denise Holguín. Le mandamos un beso. Dice, Flor González también nos está aquí divisando. Momento de irnos con más de las plumas de La Desmañanera. Ya llegó, ya está aquí nuestro querísimo pastor, Jorge Cupido. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy buenos días. Muy contento de iniciar la semana. Yo más contento de tenerte aquí con nosotros. Dinos algo bonito para que reflexionemos y ejecutemos esta semana. Claro que sí. Pues el tema se llama El Favorito. Y bueno, la palabra favorito es una palabra compuesta. La palabra favor significa privilegio y el sufijo hito es el que recibe la acción. Entonces, un favorito es el que recibe un privilegio. Ya sabemos que es el que se estima con preferencia, ¿no? Aquel que tiene esa condición y tiene sinónimos como predilecto, elegido, privilegiado, etcétera. Y yo no sé, yo creo que todos queremos ser el favorito de alguien. Todos tenemos algo favorito, una comida favorita, un equipo favorito, etcétera. Y si usted tiene hijos, varios hijos, seguramente se ha encontrado con la pregunta de todos ellos. ¿Quién es tu hijo favorito? O tal vez como un reclamo, ¿no? Es que Austreberto es tu favorito. Y si es usted una persona normal, pues va a dar una respuesta estándar. No tengo favoritos o todos son mis favoritos. Pero aunque repitamos mucho esto de que no existe un hijo favorito, el problema es que hay padres que sin darse cuenta empiezan a tener un hijo favorito. Y poco a poco se van notando en las relaciones con los demás hijos. Se empiezan a dar preferencias en la atención, preferencias en lo que se le da, preferencias en el cariño, en las cosas, en que menos regañan. Y la verdad es que es duro, pero es una realidad que se presenta. Y los demás hijos, pues, quedan en la segunda división. Y esto empieza a crear muchos problemas entre los hermanos, empiezan a crear sentimientos de amargura, sentimientos de injusticia, celos. Y aún malas conductas tanto del consentido, del favorito, como de los otros, porque piensan que se les quiere menos. La verdad es que no se puede saber por qué se tiene un hijo favorito, pero ocurre. Puede ser que uno se identifique más, puede ser que sea el mayor, el más pequeño, o que tenga una atención, que requiera una atención especial, que tenga una condición especial. Pero lo correcto es que todos debemos ser equitativos como padres con nuestros hijos, en nuestra relación de atención, amor y respeto con cada uno de ellos. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que dice algo muy especial, te lo leo, Cristian. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Elizabeth es la madre de Juan el Bautista, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. Y bueno, esto quiere decir saludos, tú que eres la favorita. Y si estamos hablando de que entre los padres no debe haber hijos favoritos, la pregunta sería, Dios tiene favoritos. Porque cuando leemos esto, el ángel le está hablando a María, la madre terrenal, la madre humana de Jesús, o de la parte humana de Jesús. Y obviamente, pues ella es una favorita de Dios. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios favoritos? Y la respuesta es sí. Sí tiene Dios favoritos. ¿Quiénes son sus favoritos? Todos, sus hijos. La pregunta aquí sería, ¿son todas las personas del mundo hijos de Dios? Pues, no, 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 realmente todas las personas del mundo son criaturas de Dios, seres creados por Dios, seres a quien Dios ama, pero no todos son hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Pues, yo dejaría que Dios mismo dé la respuesta. Hablando de Jesús, dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, solamente los que han creído y recibido a Jesús como su Salvador, reciben el derecho de ser hijos de Dios. Pero si usted ya lo hizo, si usted es un hijo de Dios, debe saber que es un favorito de Dios, porque Dios no hace ninguna diferencia entre sus hijos. Y entonces usted es predilecto, elegido, mimado, preferido, privilegiado, quizá no lo sabía, pero ahora lo sabe. Y esto tiene grandes ventajas, porque no hay nada que Dios haya hecho por alguno de sus favoritos del pasado, bíblicos o no, que no quiera, pueda y esté dispuesto a ser por usted. Dicho de otra manera, Dios tiene todo el favor sobre su vida, solamente hay que tomarlo. Y la pregunta es, ¿cómo tomamos el favor de Dios? Pues la respuesta es bien sencilla, por fe, creer en Jesús, creer que soy hijo de Dios, creer que soy su favorito y creer que lo que Dios dice es cierto. Y pues muchas personas están pasando por una situación difícil, aparte del COVID, están pasando por una situación difícil o por un proyecto en sus vidas, y quiero decirles que es usted el favorito de Dios. Solo créalo, y créale a Dios para que encuentre y recibe su favor. Yo sé que tal vez muchos no fueron los favoritos de papá, o de mamá, o del jefe, o del maestro, o aún de los amigos, pero si eres hijo de Dios, seguro eres el favorito de Dios, y eso es algo que nadie te puede quitar. Y seguro el favor de Dios está sobre tu vida. ¿Qué te parece, Cristian? ¡Qué bonito, Pastor! ¡Un aplauso! Oye, Pastor, nos gusta mucho que cuando precisamente nos dejas este tipo de reflexiones, literal, creo que es importante esa semillita y que ojalá que rinda mucha cosecha, ¿no? Así es, mi querido Cristian, ojalá que rinda mucha cosecha, porque Dios quiere recibir a todos, Dios quiere hacer favor a todos. Y hay que estar con la percepción al cien para que sepamos en qué momento debemos de movernos, ¿no? Movernos y acercarnos a Él, eso es lo importante, ¿no? Acercarnos a Él. El favor de Dios existe, siempre es, siempre está, es abundante, sobrenatural, solamente hay que acercarse y encontrarlo con fe. Es como los que viven en la depresión, este, eterna del amor de, es que sé que estoy mal. Pues no basta con que sepas que estás mal, ejecuta, cambia, muévete, quítate de ahí, ¿no? Así es, la fe requiere acción, dice la Biblia, la fe sin obras es muerta, requiere acción, totalmente. Me parece más que perfecto. ¡Te quiero mucho, Pastor! Igualmente, mi Cristian, te mando un gran abrazo. Oye, Pastor, ¿tus redes? Estamos en el sello Querétaro, en Facebook y en YouTube. Oye, y tenemos el día de hoy un hashtag que dice problemas de guapos. Pues mira, yo soy muy guapo y no he tenido problemas, por eso. Siempre me he sentido muy, muy a gusto con eso. Muy bien, Pastor, te mando un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Dice problemas de guapos. Problemas de guapos. Alejandro Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hablando, hablando de problemas de guapos. Problemas de guapos. Tendría que ser su ingreso económico, porque... ¡Ah, sí! No, o sea, es un problema de poder saber, los que saben que es guapo, o sea, tienen que tener un perfil. Oye, como dicen los del meme, ¿no? Problemas de guapos, dice, muy guapo, muy mamado, pero en camión. Sí, así es, sí. ¡Ya que está re feo! ¡Anda en su Ferrari! Sí, literal. Dice, muy guapo, muy mamado. ¿A quién le pusieron eso a Belinda? Dice, muy guapo, muy mamado, pero... Pero... Pero a Belinda no le gusta ir al micro. Sí, sí, sí. Y pues la foto ganaba con Lupillo Rivera. Entonces, imagínate, dice, problemas de guapos. A la mierda el amor. Seré el tío guapo y borracho de la familia. ¿Cierto? Así es. El típico, así guapo, el tío borracho y guapo de la familia y soltero. Oye, clásico, que también en la preparatoria o en la universidad, ¿no? Las chicas que se derriten por el profesor, 10 años más grande que ella, pero... Pues, y no les gustan sus compañeros de edad, ¿no? Oye, y los perros de casa, terminan casados con la alumna y separados del exmujer, ¿no? Clásico. Yo me sé pedir un caso ayer, ayer en la universidad. ¿Sí? Sí. Se separó la mujer y ya se casó con... Ya hasta van a ser papás. Qué bonito. Bueno, bueno. Que se concibió el amor. Dice, problemas de guapos, el dolor de cara. Hay una canción de eso, ¿no? Me duele la cara de ser tan guapo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Finales de los 80, si no mal recuerdo. Exactamente. Oiga, por cierto, gracias a Deniso Alguien. Mira, qué bonito. Qué bonito detalle. Deberían de aprender, muchachos, cuando fue mi cumpleaños, nomás... Nada. Pura de esta me dieron. De verdad, ¿eh? O sea, no, no, no sabes. Sí. Sí. Híjole. Oigan. Tendremos que reflexionar. Antes de irnos y de platicar contigo, mi queridísimo Alex. Sí, 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 claro. Quiero que veamos estas imágenes que realmente me hicieron enfadar, enojar, por no decir encabronar. Tú ya lo dijiste. Sí, lo pensé, lo dije. Vean nada más esta imagen de valemadrismo, como si no tuviéramos COVID. Vamos a ver esto. No, 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 no. Bueno, esto fue el sábado. ¿Me ayudas, Paquito? No me acuerdo si fue viernes o sábado. Los sábados clásicos que estaban antes, ¿no? De Lanzón. Ahí no aparece. Es que no sé si es específicamente de los que hoy están dando. Sé que se reúnen en el Jardín Cenea y al mismísimo estilo de chingue su madre. Sí, sí, nos vale. ¿Cuál pandemia, no? No, sí, ya. Vamos a retar a Diosito. Otra vez. Y vamos a salirnos todos, sí. Y bailando al mismísimo estilo de la Tesorito con esta Susana Zabaleta. Y el danzoncito y toda la cosa. Había que... Así, la noche. Si me ayudas, Paquito, nada más a ver en la liga qué fecha trae, si es del viernes o del sábado. Oye, pero ayer no te diste cuenta que también era la pregunta en casa. Estábamos viendo el partido de León contra Cruz Azul, el de campeón de campeones. Lleno el estadio. Es en Estados Unidos. Y luego transmiten el de México contra El Salvador y lleno el estadio, sin sana distancia ni nada. Toda la incongruencia del mundo. Así es. Aunque digan que están vacunados. Claro. Miren, me dio mucho coraje. Porque los que queremos salir a tomar algo, que te limitas. Sí, claro. A convivir y te limitas para no caer en esa incongruencia. Exacto. Y literal te limitas, te vas a un lugar donde a lo mejor estás en tu coche. Quiero ir a platicar con alguien, te encierras en el coche. Uno busca en este momento un lugar donde puedas llegar y no hay tanta gente. ¿Sabes? Sí, sí es, sí es. Donde no exista tanta gente y donde digas, órale va. Para correr menos riesgos. Ahora, gracias a todos estos ciudadanos o ciudadanos, no sé cómo llamarlos, que gracias a ellos, si nos mandan a rojo, que esperemos que no, gracias a toda esta bola, pues muchos negocios van a colapsar. Sí, porque otra vez vamos a ir a... Muchos que estaban en depresión por el encierro, pues van a seguir en depresión. Entonces, en serio, qué lástima que tenga que salir el gobernador, digo, que se agradece porque es nuestro líder, nuestra cabeza en el Estado, pero qué lástima que tenga que salir y decir, oigan... No estamos portando mal. Estamos, estamos subiendo. Sí. Perdón. El señor tiene que gobernar. No tiene que salir a pediarnos la manita y decir, ay, ándale, pórtate bien, no te salgas de tu casa. Es una responsabilidad de cada quien. De verdad, da coraje ver estas imágenes, me da más coraje que tengan que poner vallas en el centro para hacerle entender a la gente que sana distancia, por aquí subes, por acá bajas, porque si no, no falta el que le vale y va llevando la contra de absolutamente todo. No se vale. El día de ayer, precisamente, el gobernador Francisco Domínguez Servién emitió este mensaje a toda la ciudadanía. Vamos a ver. Queretanas y queretanos. Este es un mensaje de alerta ante el incremento de los casos de COVID-19 en nuestro Estado. Las decisiones que estamos tomando en lo colectivo no han sido suficientes para detener la transmisión del virus. Las nuevas variantes son de preocupación y ya se encuentran en nuestro Estado. Hoy el grupo de 20 a 49 años reúne más del 70% de los contagios. Varios de estos pacientes sin enfermedades previas están ingresando a las áreas de cuidados intensivos de los hospitales COVID con neumonía grave. Algunos de ellos, tristemente, están falleciendo. Nuestro número de activos se multiplica semana con semana. Las hospitalizaciones van en aumento. El jueves 15 de julio registramos seis casos positivos de niños contagiados. Esto es algo que no se vea visto y es motivo de gran preocupación. No somos ajenos a la dinámica del país. Ignorarla sería esperar a que los efectos del fenómeno nos envistan con fuerza. Debemos de actuar a tiempo e ir un paso adelante. Es por ello que he instruido a mi equipo de trabajo que se desplieguen todos los recursos humanos y materiales y se fortalezcan todas las áreas de atención y contención para enfrentar este nuevo embate del virus a través de las siguientes herramientas y plataformas. Fortalecimiento de la estructura para la atención hospitalaria COVID. Referencias numéricas y entrenamiento social para darte visibilidad de la velocidad con que sube o baje el fenómeno. Una plataforma operativa permanente, comenzando por canales de comunicación confiables, el call center, las pruebas gratuitas, las consultas médicas, psicológicas y el seguimiento de casos. La modulación de escenarios definidos por el Comité Técnico para la Atención COVID-19 a fin de encontrar el mejor equilibrio entre la salud, la economía y su salud emocional. Las adecuaciones necesarias al marco legal para reforzar la supervisión sanitaria. Que quede muy claro, no voy a poner en riesgo los resultados que hemos obtenido. No voy a poner en riesgo a la población. Los resultados no son productos de milagro, tienen una estrecha relación causa y efecto. Contamos con un sistema de alerta temprana y con una vocería que lleva semanas advirtiéndonos del riesgo. El retorno a clases, la recuperación económica de ciertos sectores y la armonía social depende de las decisiones que tomemos durante las siguientes semanas. Hoy enfrentamos un momento crucial en el que está en juego todo lo que hemos logrado en semanas y en meses previos. No esperes a vivir una experiencia dolorosa para cambiar. En mi gobierno te seguiremos insistiendo. No bajes la guardia. Usa cubrebocas. Vacúnate. Y sigue cuidándote. No dejaremos de creer en ti, ni de luchar contigo. El tiempo de Querétaro es hoy. Hay que hacer caso. De verdad, hay que cooperar. Hay que ser congruentes. Hay mucha gente que se le está llevando el carajo en este momento justamente por no atender las medidas. Cuando decimos medidas, le guste o no le guste, en nuestra nueva realidad se le usa de un cubrebocas. En nuestra nueva normalidad es, tienes la opción para ir a vacunarte, agarra y aprovecha. Porque si no lo haces, eres vulnerable al contagio. Con todo el que están vacunados. De todas formas, ahí está el caso del gobernador. Estaba vacunado y acaba de salir de COVID. Eso no significa que ande confiado a una figura como él que sale a giras, que hace entrega de obra y demás. Y que no falta el que se le acerque y lo quiere saludar. Y tiene que ahora dar, o el puñito, ya no es como antes. En serio. Y ya no va a ser nada como antes. Y no tiene que ser. Porque no es la imposición, sino que tiene que ser con una cultura que es lo que tú estás afirmando mucho ahora. Que cómo es posible que sepamos que estamos en riesgo y hagamos cosas para arriesgarnos. En vez de que hagamos cosas para cuidarnos. Fíjate que fui al evento de Ibérica Contemporánea. En Hacienda del Vejil, acá en la que está por el Batán. Y los traían, mira, fintitos los anticovid. Llegó Protección Civil, están muy cerca de esas mesas. Y ahí los tienes moviendo rapidísimo. Con la pena. Así es. Sí, así tiene que ser. Y tenemos que aprender. Aquí la pregunta es, por favor, los anticovid, vayan a estos lugares al centro. Dispersen. Dispersen. Tienen que hacerlo. Pero primero es la conciencia cristiana. Sí. A ver, si sabes que estás en ciertas circunstancias, ¿para qué te arriesgas tú y a tu familia? Que eso es lo peor. Porque si no, ahí están, perdón con todo respeto, ahí están como animalitos. Todos ahí concentrados. En serio, no tienen que llegar el pastor a arriesgar las ovejas. Para que hagan caso y los muevan a otro punto porque no. Me da coraje, me da mucho coraje porque en verdad se ha logrado tanto aquí en Querétaro como Ciudad. Hemos sido ejemplo. Sí, sí, a nivel nacional. A nivel nacional del buen manejo de la pandemia. Y me da coraje porque muchos de los negocios que resistieron, muchos tronaron. Muchos tronaron. Si no me crees, dese una vuelta en las avenidas principales, si hay o cantos letreros, de Serrenta. O en las plazas. Se traspasan. Este, ahí está, mira, date una vuelta en Plaza del Parque, a esta Plaza Ilvana, a esta Plaza de las Américas. Dicen, ah, esa plaza está muy bien así, pero era un punto donde se generaba. Sí, así es, sí. Y daban trabajo. Y era un lugar bonito donde podías ir a comprarte a lo mejor unos zapatos, un traje, algo. O lo que sea, pero están tronando. Los cines, los cines, híjole, están en un proceso de, se aventaron tanto tiempo cerrados que no hubo mantenimiento. Llegas y las tapas del refresco no tonan bien, están readaptándose otra vez. Imagínate, volver a cerrar la cortina solo porque en serio nos confiamos, no se vale. No se vale. Sí, y la verdad que de las peores noticias es que esto va para largo todavía. O sea, pareciera que estuviéramos hace un año. Esta nueva ola de contagios viene con más fuerza. Sí, así es. Y viene con variantes. Sí. Y esas variantes, si le da a niños, es catastrófica, ¿eh? Es lo que se dice, ¿no? Ahorita decía el gobernador, personas entre los 20 y los 50 años son ahorita los más afectados. Tristemente lo comentábamos aquí, compañero que estuvo con nosotros en medios, 35 años, falleció la semana pasada. De la nada. Es lamentable, lamentable. Es una persona con toda una vida, que era una persona con toda una vida por delante. No es posible, en serio, que tengamos esta falta de empatía, de conciencia en nuestro día a día. Bueno, estamos en la etapa de la vacunación. Tú ya fuiste, yo ya me tocó las dos dosis, a ti la primera, y a mucha gente todavía está con la primera. De hecho, en México el promedio es del 31% que nos hemos vacunado, por lo menos con una. Pero solamente es el 16 con dos vacunas. O sea, nos falta buen camino por recorrer para que por lo menos el 80% de la población de México esté vacunada. Y hoy, por lo que hemos visto en los noticieros, en las notas, es que se están vacunando los chamacos, ahora sí que hay chamacos de 30 a 40. Hombre, muchas gracias por los chamacos. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? ¿Que son los que menos se quieren vacunar ahora? Es el rango de mayor población en el país. Porque resulta que son conocedores y médicos. Sí, por supuesto, expertos a su temprana edad. Sí, claro, son científicos. Y dicen, no, yo no tengo por qué. Y cantan reggaetón. ¡Ah, te encargo! Y ahorita vimos cómo el gobernador anuncia que es el medio en donde está más vulnerable porque se confían y no hay una protección. Para Querétaro, como capital, quiero de una vez aprovechar el comentario. Tendremos muchos centros, como lo hemos venido teniendo las últimas semanas, para la vacunación. La Universidad Autónoma de Querétaro, ahí está también, para aquellos que viven en el centro histórico, como tú lo hiciste. El ecocentro expositor, el ecocentro expositor es para la delegación Cayetano Rubio y Epigmenio González. El bicentenario será para Félix Osores y lo que es Santa Rosa Jauregui. El estadio Corregidora está para el centro histórico también. En estos dos, tanto el bicentenario como en el estadio, también va a ir la delegación Carrillo Puerto. Y en el caso del estadio Corregidora, la delegación Josefa Vergara y Hernández. Hay, a partir de mañana, un periodo de vacunación, que es del 20 al 28, un periodo, y hay algunas delegaciones que se van hasta el 2 de agosto. Así que, por favor, escojan, vean en internet cuál es su colonia, o en el caso de Epigmenio, está dividido hasta en una zona por apellidos. Entonces, es muy fácil, hoy, entre los chamacos de 30, 40 años, pues, usan el internet muy fácil. Por favor, chéquenlo, vayan al internet y vean qué les toca. Los puntos para poder trasladarse, que es mucho, muy cómodo, este, Cristian y Auditorio, irse en los camiones del municipio de Querétaro. La verdad es que te tardas menos que irte en tu propio coche, porque en lo que llegas, el tráfico, este, la entrada, el estacionarte, los que se fueron en camión, ya llegaron. Y además, el regreso, pues, ya también es igual de cómodo. Va a ser los puntos tradicionales hasta el día de hoy, a partir de las 7 de la mañana. Para los casos de cada una de las delegaciones, búsquenlo. Lo vamos a estar publicando en la página del municipio de Querétaro. Y si, este, Cristian, me ayuda, este, aquí lo vamos a mandar para que lo sepan dónde están los puntos, que son los tradicionales, eh, que hasta hoy ha ofrecido el municipio de Querétaro para trasladar lo más pronto y lo más cómodo a estos puntos que se van a seguir dando para este rango entre los 30 y 39. Para aquellos rezagados que no se han puesto su segunda dosis de los 50 para adelante, van a poder asistir también a estos puntos. 50 para adelante y 60 y más, ¿no? Y 60 y más, por eso se encuentran en adelante. Cualquiera que caigan en ese esquema, que se les haya pasado porque se fueron de vacaciones o porque dudaban en ponérsela, pues, también podrán recibirlos con su comprobante. Comprobante de domicilio, este, el, su identificación con fotografía y la inscripción que se hicieron en internet es muy importante para hacerlo mucho más ágil. Si ustedes ya llevan el formatito, o sea, van a pasar muy, muy rápido y van a salir también muy rápido. Así, hay que hacerlo por conciencia, no porque el presidente municipal, no porque el gobernador o porque el presidente de la república lo digan, sino por conciencia, Cristian. Tú lo estás diciendo por conciencia. Así tiene que ser. Y si no tienes conciencia, qué poca madre. Perdón, o sea, discúlpenme. Pero es la neta. O sea, sí, sí, sí da coraje. Sí. Da coraje porque tenemos gente cercana que ha perdido la vida. Sí, la verdad es que sí. Y da coraje. Sí, y bueno, ojalá aprendamos esto porque, a ver, esto va a ser todos los años. Ya nos tenemos que acostumbrar. Es como el de la influencia. Ojalá que todos se lo estén aplicando, pero por lo que veo ahora, creo que la estimación de los que nos aplicamos la influencia cada año somos muy pocos. Ahora con el tema del COVID va a tener que ser forzoso año tras año. Bueno, fíjate, hoy me enteré, no, no, no es cierto, no hoy, el fin de semana me enteré, el caso de una chica, falleció su papá, su mamá, su hermano, por COVID. Sí. Ella no se enfermó porque no vivía con ellos. Se quedó sola. Sí, así es. Se quedó sola. Sí, sí, y esa es la historia de muchas familias. Millones de familias en México. En verdad, el derecho a la vacuna lo tenemos todos, ¿sí? Yo en algún momento yo decía, híjole, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo tuve una muy mala experiencia con la de influenza. ¿Cuánto? Terminé en el hospital hace como 10 años. Terminé en el hospital y dije, no hombre, ¿qué me voy a andar poniendo una vacuna? Pero al ver la gravedad de las cosas, porque de la pandemia pasada esta, esta arrasó. Sí, sí, no hay antecedente. Arrasan familias completas. Sí, sí. Dije, no, bueno, tengo la obligación porque además quiero seguir haciendo lo que me gusta. Claro, claro, y seguir respirando. Exacto. Exacto. Entonces, en verdad, si tú tienes la oportunidad de vacunarte y no has sido, híjole. Hagámoslo. Tantita madre, sé consciente y ve. Sí, ve y vacúnate. Sí, sí, hagámoslo. Mira, tú porque eres muy educado, yo no. Pero en verdad es hacer un llamado, ¿eh? Hay que tener tantita madre, conciencia, sé empático, sé empático. Sí. No nos cuesta. Yo creo, y a lo mejor voy a hacer polémica, pero creo que la estrategia también para vacunar debe de ser más amplia, debe de ser en donde hasta las empresas sean las principales interesadas en poderlo hacer. Les voy a poner un camión. No, pero principalmente, a ver, que el gobierno les diga, a ver, ahí te va, ¿cuánto es tu universo de trabajadores tantos? Ahí te van. Ahí te van. Ahí te van. Tú aplícalas y me vas a entregar la certificación de que sí fue evidencia, es la que tú quieras, a través de una app. Y te voy a decir algo también. Muchos piden permiso en el trabajo, es que voy a vacunarme. Ah, no, te descuento el día. Neta. Sí, no, sí, 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 también. Sí, sí, también ahí. Sí, de haber conciencia colectiva. Por lo tanto, tantita madre. En palabras bonitas, conciencia colectiva, ¿no? Sí, claro. También que pudiéramos haber encontrado en cualquier supermercado, en cualquier farmacia que el gobierno hubiera dispuesto a ver. Hay la necesidad, hay la necesidad de salir, amigo. Sí. Hay la necesidad de salir a hacer el super, los que van a comprar pañales. Hay la necesidad de salir a trabajar. En verdad, en algún momento te ves postrado sin poder respirar. Sí, imagínate. Tantito. Tápate la nariz, ponte una pinza. Y a ver si... Y trate de aguantar dos horas. Sí, no. No lo va a suceder. Ahora imagínate, sin necesidad de pinza, que no puedas respirar, que te tengan que intubar. Nada más, en serio. Tantita madre. De verdad. Recordemos cómo estábamos hace un año, sin trabajo. No podíamos ir más de uno a comprar el mandado. La escasez de oxígeno, ¿te acuerdas? Apenas al principio de año. Ni siquiera vámonos a un año en donde no encontramos. Hoy ya nos relajamos. Hoy pensamos que no va a volver porque ya está la dichosa vacuna, pero que apenas llevamos el 17% con doble vacunación. O sea, no va a ser solucionado nada. Y el idiota que dice, el COVID nada más está matando a los viejitos. No, 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 no. Lamento decirte que no. Oye, esos que generan opinión pública entre artistas y periodistas, esos que nunca tuvieron la razón, pero creyeron poder liderar una opinión diciendo que no existía el COVID, que no usaran cubrebocas, o sea, ¿ahora qué dirán? Seguramente han de crear otra realidad para ellos, para no quedar mal. No, hay dos, tres imbéciles como Pati Navidad que dice que no se va a vacunar porque el chip, y porque en él nos van a poner un chip, nos van a matar. No, creo que ve mucho a las películas de Marvel. Sí. Veo muchas veces Black Widow, o sea, no, no. Pero bueno. Alejandro Delgado, muchas gracias como siempre. Te quiero, amigo. Cristian, igualmente muchas gracias por la invitación. Aquí nos vemos el jueves, si Dios quiere. Vámonos a una pausa comercial. ¿Todavía tenemos que seguir hablando del COVID? Sí. Pues si quieres, nos aguantas tantito. Claro, por supuesto, es un honor. Claro que sí. Vamos rápidamente a pausa y regresamos. Vámonos a una pausa comercial. Actívate y mantente sano Sigue haciendo frente a COVID-19 Practica diariamente media hora Alguna actividad física que permita tu cuerpo Complementa comiendo de forma balanceada Recuerda, el deporte y la alimentación Nos ayudan a mantener nuestro cuerpo Física y mentalmente saludable Si asistes a un gimnasio o espacio deportivo Usa cubrebocas y sigue todas las medidas sanitarias Cuida tu salud y la de tu familia Inderec Este programa es público y que ha prohibido su uso Con fines partidistas o de promoción personal Tierra Noble Curiquilla El desarrollo sustentable que lo tiene todo Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados En la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro Y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla Alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas Decídete hoy Ofrecemos facilidades de crédito directo Con tan solo el 7% de enganche Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curiquilla Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC El mejor internet para las mejores empresas Contrata al 442-628-0000 Y antes de continuar recuerden que tenemos nuestro hashtag Cosas de guapos Para que vayas pensando Gustavo Vega Oigan rápidamente Quiero que veamos estas imágenes en Australia Está regresando al confinamiento Esta es la información Las calles de Melbourne amanecieron en silencio este viernes 16 de julio Al iniciar su quinto confinamiento Mientras Australia intenta contener un brote de la variante delta de COVID-19 En sus dos ciudades más grandes Los habitantes solo pueden dejar sus casas por ciertos motivos Como hacer ejercicio o comprar bienes esenciales Y muchos esperan que la medida dure poco tiempo Las autoridades de todo el país Luchan por detectar y prevenir la propagación del virus Entre una población que en su mayoría no está vacunada En Sydney, epicentro del último brote Los datos oficiales indican que hay transmisión comunitaria del virus Puesto que el número de casos diarios volvió a subir a poco menos de 100 El cierre de esta ciudad deberá continuar al menos dos semanas más Mientras las autoridades intentan contener el brote comunitario del coronavirus Que ha alcanzado más de mil casos en un mes Evitemos caer justamente en eso, ¿no? Qué lamentable ver las calles así Y los comercios A ver si los comercios empiezan Todo lo que se llevan entre las patas A no vender ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Cierran Primero empiezan a despedir gente Claro Esa gente normalmente son empleados Viven de eso, nada más Y después la segunda etapa es cerrar Definitivamente Y ya no volver a abrir seguramente va a ser ese el tema Porque no van a seguir No van a tener una segunda oportunidad Después del quinto confinamiento en Australia Imagínate Ahora en México Y ahí están las imágenes, ¿eh? O sea, no lo estamos engañando No es invento de nosotros Confinamiento Australia Un país de primer mundo Que está tomando Por menos de 100 casos Vean todo lo que está sucediendo Lo que están haciendo, así es En serio Tantita madre Es que ahí yo creo que el valor de la vida Es mucho mayor de la conciencia que tenemos nosotros Esa es la conclusión Es lo que podemos decir De cómo se ve Mira, ahí están las calles Las gananas son las palomitas ahí Pero ya no conviven con el ser humano Los negocios, mira Son los Y eso seguramente es a las 3 de la tarde Porque bueno, en el horario de allá Por donde están ubicados Pues la oscuridad llega más rápido Pero seguramente es 3, 5 de la tarde En esa ciudad Lamentable Pues bueno, vámonos rápidamente Con la información deportiva Gustavo El Osito Vega Buenos días Hola, ¿cómo están? Iniciamos con las noticias de deportes Y es que este domingo La selección mexicana Jugó su tercer partido de la Copa Oro Cuando enfrentó al Salvador Y los venció por la mínima Con gol del Chaca Rodríguez En un partido donde la selección mexicana Dejó muchísimas dudas De cara a la siguiente fase Con este resultado La selección mexicana Se clasifica como primero de grupo Con 7 unidades El Salvador también avanzó Con 6 unidades Y los que quedan fuera Son Trinidad y Tobago Y Guatemala Aún estamos a la espera De ver quién va a ser el rival De la selección mexicana Ahora nos vamos a otra información Y es que la era de Juan Reynoso Sigue cosechando alegrías Y este domingo Lograron consolidarse Del título De campeón de campeones Al vencer dos goles A uno A León Los goles fueron Obra de Jonathan Rodríguez Que anotó el doblete De la máquina Y por parte de la fiera Ormeño Descontó Ambos equipos Regresarán a México Para su inicio En el Apertura 2021 El equipo de la fiera Debuta el próximo sábado Contra Pachuca Y el próximo lunes El equipo de Cruz Azul Enfrentará a Mazatlán Ahora nos vamos En información De Juegos Olímpicos Y es que este sábado Se confirmó El primer caso de COVID En la Villa Olímpica Se trató de un trabajador Que se encuentra ahí Pero conforme Fueron haciendo más pruebas Se han confirmado más casos Este domingo Salieron dos casos positivos En la selección de fútbol De Sudáfrica Mismos que todo el plantel Se tuvieron que poner En cuarentena Y la tenista estadounidense Coco Gau Confirmó en sus redes sociales Que dio positivo Anunciando que no participará En los Juegos Olímpicos La población de Japón Ha pedido en las últimas horas Masivamente Que se cancele La justa olímpica Estaremos viendo esta semana Que informa Ciudad Y por último Este domingo Se llevó a cabo El Gran Premio De Gran Bretaña Y el mexicano Sergio Pérez Tuvo su peor carrera Con Red Bull Al quedarse En la posición 16 El inglés Hamilton Fue el que se llevó El primer lugar Aún y cuando Fue penalizado Por un choque Contra Verstappen Y estas son Las noticias De deportes Gustavo Vega Muchísimas gracias Un abrazo fuerte Igualmente Saludos Y un momento De los espectáculos Angélica Rosales Tan buenos días Comenzamos con los espectáculos Porque este fin de semana Hospitalizaron a Samuel Pérez Conocido como Sammy Por complicaciones de COVID-19 Un médico Mediante las redes sociales Del comediante Lo dio a conocer Posteriormente Su representante Dijo que se encuentra grave Por lo que pidió A sus seguidores Muestras de apoyo Para que el actor Salga adelante Por otro lado Ahora nos vamos Con el influencer Sofía Cheung Quien cayó De un acantilado Mientras intentaba Tomarse la selfie Perfecta Esto era una zona Silvestre En Hong Kong Alrededor de las 3 de la tarde El 13 de julio El influencer Pues cayó De una poza De al menos 5 metros De profundidad Viajaba con amigos Quienes reportaron El accidente Llegaron los cuerpos De rescate Pero al ingresarla Al hospital La declararon muerta Por esta caída fatal La influencer Siempre compartió Imágenes Que estaba en contacto Con la naturaleza Se caracterizaba también Por ser una persona Muy arriesgada Y finalizamos Con Arad de la Torre Quien sigue en polémica Puesto que ahora En la plataforma Chink.org Existe una iniciativa En la que se buscan Cancelar sus programas Por discriminación El colectivo Chimali Derechos culturales Subió una carta Donde hace referencia Al anuncio De hacer un mucho En el que el actor Y una empresa Discriminan Al patrimonio De la humanidad De hace más de 2.000 años Los voladores De Papantla Lo señalan también Pues en algunos comentarios De esta petición Como una persona Ignorante Y discriminatoria También cabe recalcar Que el día de ayer Domingo Se estrenó Una nueva temporada Del doctor Cándido Pérez Con Arad de la Torre Como precisamente Protagonista Ante esto Hubo una rueda De prensa Algunas preguntas Donde también Lo cuestionaron Acerca de toda La polémica Del comercial Y el comediante Únicamente Se limitó A decir Que ya había subido A sus redes sociales Un comunicado Y no tenía Nada más que decir Como ven Hasta aquí Los espectáculos De hoy Muchas gracias Que tengan Un excelente Inicio de semana Los cuales El cual El reporte El cual Agradecemos Angélica Rosales Nos vamos Cuídese mucho Tenga un excelente día Gracias a Flor González A Quirenia Sosa Delfi López Quirenia Upendra Sink Kumar Ok No sé qué significa Su nombre Pero saludos Antonieta García Mari E.G. Aurora M. Melissa Mesa Chasm Cepeta Saludos Emily Villeda Muchas gracias Francisco Girón Janet Rivera Gracias Gracias a todas las personas Que amablemente Nos acompañan El día de hoy Rápidamente Nos despedimos Recordando Los puntos de vacunación La Universidad Autónoma De Querétaro El Econocentro Expositor Bicentenario Y Estadio Corregidora Entre el 20 Y el 2 de Agosto Hagamos ejemplo Nuevamente Cristian De nivel nacional Que Querétaro Son los que Primero atienden Este tipo de cuestiones Así que convocamos A los jóvenes De entre 30 Y 39 años De edad Pues ahí está La información Justamente Señoras y señores El día de hoy Con nuestro Mensaje Que nos envía El gobernador Por favor Hagamos conciencia Tengamos Tantita Tantita madre Pongamos el ejemplo Exactamente Te cuídese mucho Muchas gracias Gracias Pórtate bonito amigo Gracias Hasta luego Buen día Y se haya conectado A través de SEMER Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!